¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... Mundo Animal! Mirad, hoy os traigo una caja misteriosa completamente llena de dinosaurios. Además, aquí en la portada ya estamos viendo a uno de los mayores depredadores que ha existido jamás en el planeta Tierra. Es el gran tiranosaurio Rex. Nos acompaña una figura de uno de ellos. Como veis es bastante grande y podemos aplastarla. El T-Rex habitó el planeta Tierra en el periodo Cretácico, hace más de 65 millones de años. Su mandíbula era impresionantemente grande y estaba compuesta por un total de 60 dientes afilados. Vamos a dejarlo por aquí puesto que en el interior tenemos un montón de dinosaurios diferentes. A ver, a ver... ¡Y mirad! Por aquí ya estamos viendo también a un reptil volador. Vamos a ir sacándolos todos para aprender sus nombres y algunas de sus características. Veamos cuál es el primero en salirnos. Y fijaos, por aquí tenemos un huevo de dinosaurio en color rojo. ¿Qué dinosaurio se ocultará en el interior? Vamos a comprobarlo. Y se trata de uno de los dinosaurios acorazados. Recibe el nombre de Anquilosaurio, un dinosaurio que tenía su piel súper dura, casi inquebrantable. Además, la parte superior estaba repleta de púas. También poseía una larga cola con una bola o maza en la punta, que utilizaba de forma defensiva, agitándolo de un lado hacia el otro para defenderse de los depredadores. Además, su cabeza también estaba acorazada. Poseía grandes púas en los laterales y en la parte superior. La figurita me encanta porque nos viene con la cola articulada. Puede moverla de derecha hacia izquierda, simulando su gran coletazo. Habitó el planeta Tierra en el periodo Cretácico. En la parte de abajo podemos ver un pequeño logotipo de Jurassic World, lo que nos indica que es una figurita oficial de la película. Vivió hace aproximadamente 65 millones de años. Veamos cuál es el siguiente. ¿Qué os parece si vemos a este reptil volador? Es el famoso Teranodon, caracterizado por el cuerno que poseía en la parte de atrás de su cabeza y por tener un largo pico, que utilizaba para atrapar el alimento y comérselo. Además, un dato curioso sobre el Teranodon es que en la parte de abajo de su pico poseía una bolsa muy parecida a la de los pelícanos, para poder almacenar pescado, que era su alimento favorito. Tenía una envergadura alar de más de 2 metros de longitud, es decir, era un gigante de los cielos. Además, como sabéis, el cuerpo de estos reptiles voladores era bastante fino y delgado, lo que les permitía poder alcanzar una gran altura y volar a gran velocidad. Siempre sobrevolaban las zonas de ríos, mares y océanos, en busca de alimento para llevarse a su pico. Y parece que tenemos a un pequeño dinosaurio carnívoro. Se trata de un Carnotaurus, pero como veis es una pequeña cría. Parece que acaba de nacer de su huevo, porque es súper pequeñito. Como veis, poseía una gran mandíbula repleta de dientes afilados. Además, la figura es súper chula, porque podemos abrir y cerrar la mandíbula, y al mismo tiempo mueve sus patas y abre y cierra los ojitos. Me encanta. Así está súper despierto, con ganas de jugar y buscar alimento. Pero si lo agachamos, se queda en una posición agazapada. Parece que está descansando. Un detalle curioso sobre el Carnotaurus es que su cabeza era bastante grande, y por eso tenía los laterales aplanados, para así poder aligerar su peso. Además, sus cuernos no eran demasiado grandes. Vamos a dejarlo por aquí descansando, y continuamos conociendo otro dinosaurio. Se trata de otra figura gigantesca, con el gran Triceratops, uno de los herbívoros más famosos que existe, ya que a lo largo de los años se han encontrado multitud de restos fósiles de este ejemplar de dinosaurio. Tenía su cráneo en forma de corona, y además poseía tres grandes cuernos que utilizaba de forma defensiva, para defenderse cada vez que algún depredador intentaba atacarle. El tercer cuerno estaba situado en la parte superior de su nariz, y era mucho más pequeño. En esta figura, además, podemos apreciar su fuerte pico. Lo utilizaba para escarbar en la tierra en busca de alimento. Sobre todo le encantaba cortar raíces con su pico para después comérselas. Era un dinosaurio cuadrúpedo, que podía alcanzar unos 10 metros de longitud. Era súper grande. Y seguimos con otro diferente. Mirad, nos ha salido un dinosaurio emplumado. Todo su cuerpo estaba repleto de plumas. Este dinosaurio recibe el nombre de Oviraptor, y lo más curioso de él era su alimentación, ya que se alimentaba principalmente de huevos. Sí, amigos, habéis oído bien. Normalmente iba a los nidos de otros dinosaurios y robaba sus huevos para poder comérselos. Como veis aquí en la punta de su boca poseía un fuerte pico. Lo utilizaba para poder romper la cáscara de los huevos y comerse todo lo que había en el interior. Era un dinosaurio bípedo. Su cuerpo era bastante delgado y podía correr a gran velocidad, ya que necesitaba correr muchísimo, ya que debía escapar con su gran botín, que eran los huevos de otros dinosaurios, y asegurarse de que no iba a ser cazado. Súper chulo, ¿verdad? Otro más por aquí. Y continuamos con otro diferente. Tenemos a otro gran carnívoro. Además, esta figura es enorme y también de las blanditas. Por la gran cresta de espinas, ya sabemos que se trata de un dimetrodón, un dinosaurio que le encantaba sumergirse en el agua. Era capaz de comer animales marinos y animales terrestres. Su cuerpo era muy parecido al de los actuales lagartos, pero en esta ocasión el dimetrodón era de un tamaño gigantesco. Su cresta de espinas podía alcanzar más de dos metros de longitud, así que imaginaos lo grande que era. Poseía además una mandíbula bastante fuerte. Sus dientes no eran muy afilados, pero sí eran muy potentes, capaces de atrapar cualquier presa. Como veis era cuadrúpedo y poseía una larga cola. Lo dejamos por aquí... Y continuamos con otro. Mirad, nos ha salido otro huevo, en esta ocasión uno en color azul. Veamos lo que se oculta en el interior. Y se trata de otro dinosaurio herbívoro. Recibe el nombre de Estegosaurio, caracterizado por las grandes placas óseas que poseía en la parte dorsal de su cuerpo. Antes en el huevo nos ha salido... El Anquilosaurio, que como sabéis también tenía un coletazo defensivo. El Anquilosaurio poseía esta fuerte bola, mientras que el Estegosaurio lo que tenía eran cuatro grandes puas en la punta, que también utilizaba agitando de un lado hacia el otro para defenderse de los depredadores. Dos dinosaurios realmente fascinantes. Además, como dato curioso, podemos ver que las patas traseras eran más grandes y robustas, ya que necesitaba tener mucha fuerza en la parte trasera para poder agitar su cola con muchísima velocidad. Las placas óseas eran mucho más grandes justo en la parte superior central, y su cabeza era muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo. Habitó el planeta Tierra en el periodo Jurásico. Vamos a dejarlo junto al Anquilosaurio, y continuamos con otro diferente. Y tan diferente amigos, ya que no se trata de un dinosaurio. Tenemos un tipo de animal prehistórico, es el gran Rhinoceronte Lanudo. Era como un rinoceronte, pero a diferencia de los rinocerontes actuales, este estaba repleto de pelaje, ya que habitaba en las zonas más gélidas de nuestro planeta. Además, como veis, poseía dos cuernos, uno más grande en la parte delantera, y otro más pequeño en la parte trasera. Tenía grandes dimensiones, y como veis la figura es de las blanditas, ya que el interior está lleno de bolitas de corcho. Aquí tenemos un pequeño libro con información sobre el rinoceronte Lanudo. En el lado izquierdo nos viene una fotografía de cómo era en la realidad, y además nos especifica en la información que podía alcanzar unos dos metros de alto y pesar unas dos toneladas. Los cuernos que tenía en la parte delantera los utilizaba tanto para atacar como para defenderse. Y nos queda por ver el último dinosaurio del interior de la caja, y se trata como no podía ser de otra forma de un gran dinosaurio carnívoro. Además, mirad, este está lleno de arena kinética, eso hace que podamos estirarlo hasta medio metro. También podemos incluso moldear su cuerpo, aunque siempre recobrará su forma original. Este gran carnívoro recibe el nombre de Giganotosaurus. A simple vista podría haber parecido un tiranosaurio rex, pero sabemos que es un gran Giganotosaurus, sobre todo por las tres pequeñas garras que tiene en sus patas delanteras. El Giganotosaurus podía alcanzar una longitud de unos 14 metros. Vivió en el periodo Cretácico Superior. Además, tenía una gran mandíbula repleta de dientes afilados, y era un gran adversario del gran tiranosaurio rex. Fueron dos grandes carnívoros que habitaron el planeta Tierra durante el mismo periodo. En la gran enciclopedia también tenemos información sobre el Giganotosaurus, pero lo que más me llama la atención es esta ilustración. Parece que acaba de cazar a una presa que está justo en el suelo. También otros reptiles voladores se han acercado para comer un poco de alimento. Además, nos dice que su nombre significa lagarto gigante del sur, y los restos fósiles de este tipo de dinosaurio fueron encontrados o localizados en la zona de Argentina. Y ahora sí amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos todos los dinosaurios que hemos conocido. Si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Espero que paséis un día fantástico, yo os mando un besito enorme, y nos vemos en el próximo vídeo con más dinosaurios impresionantes. Adiós. Adiós.